Max Orkeimer fue un filósofo y sociólogo alemán cuyo trabajo cambió el rumbo del pensamiento crítico en el siglo XX. Nacido el 14 de febrero de 1895, Orkeimer es más conocido por su papel en la escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales que desarrollaron la teoría crítica, una perspectiva que buscaba analizar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Orkeimer creció en una familia judía ortodoxa y adinerada en Stuttgart, Alemania. Su padre, un exitoso empresario, esperaba que Max continuara con el negocio familiar, pero el joven Orkeimer tenía otros planes. Después de trabajar brevemente en la empresa de su padre, Orkeimer se inscribió en la Universidad de Múnich en 1919, donde comenzó su formación en filosofía y psicología. Fue en la Universidad de Frankfurt donde conoció a figuras clave como Theodor Adorno y Friedrich Pahlak, quienes se convirtieron en sus colaboradores más cercanos. En 1930, Orkeimer asumió la dirección del Instituto de Investigación Social, también conocido como la escuela de Frankfurt. Bajo su liderazgo, el instituto dejó de ser una escuela marxista ortodoxa y se transformó en un centro de investigación crítica que combinaba las ideas de Karl Marx con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Orkeimer y sus colegas abordaron temas como el autoritarismo, el militarismo, la disrupción económica, la crisis ambiental y la pobreza cultural, utilizando la filosofía de la historia como marco. Entre las obras más importantes de Orkeimer se encuentran Eclipse de la Razón, 1947, y Dialéctica de la Ilustración, 1947, esta última escrita en colaboración con Adorno. Estos trabajos no sólo influyeron en la filosofía y la sociología, sino que también se convirtieron en pilares del pensamiento crítico contemporáneo. Orkeimer se dedicó a entender y criticar las estructuras de poder que moldean nuestra sociedad, siempre con el objetivo de promover un cambio significativo. Durante el ascenso del nazismo en Alemania, Max Orkeimer, reconocido por su papel en la Escuela de Frankfurt, se enfrentó a desafíos que marcarían su vida y obra. En 1930, mientras Orkeimer era profesor de filosofía social y director del Instituto de Investigación Social, el partido nazi se convirtió en una fuerza política dominante en el Reichstag. La violencia y la represión se intensificaron, y Orkeimer, junto con sus colegas, comenzaron a prepararse para un posible exilio debido a las crecientes amenazas. El gobierno nazi revocó la autorización de Orkeimer para enseñar, debido a la orientación marxista del Instituto y su prominente conexión con la comunidad judía. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933, el Instituto de Investigación Social se vio obligado a cerrar en Alemania. Orkeimer emigró primero a Ginebra, Suiza, y luego a Nueva York, donde tuvo una reunión crucial con el presidente de la Universidad de Colombia, Micholas Murray Butler. Sorprendentemente, Butler aceptó albergar el instituto en la universidad, permitiendo que Orkeimer y su equipo continuaran su trabajo en el exilio. En 1940, Orkeimer obtuvo la ciudadanía estadounidense y se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó una fructífera colaboración con Teodor Adorno que resultó en la obra Dialéctica de la Ilustración. Durante la Segunda Guerra Mundial, Orkeimer asumió la dirección de la División Científica del Comité Judío Americano, donde organizó una serie de estudios sobre prejuicio, siendo el más destacado, La Personalidad Autoritaria, un análisis profundo sobre la psicología del autoritarismo. Tras el fin de la guerra, Orkeimer regresó a Alemania, donde en 1950 reabrió el Instituto de Investigación Social en Frankfurt. Durante los años siguientes, se dedicó a la enseñanza y continuó editando importantes trabajos filosóficos y científicos. Su producción académica disminuyó, pero Orkeimer siguió siendo una figura influyente en el instituto hasta su jubilación a mediados de la década de 1960. En sus últimos años, recibió varios honores, incluido el título de Ciudadano Honorario de Frankfurt. A pesar de su apoyo a posturas conservadoras, como la oposición a la anticoncepción artificial, Orkeimer dejó un legado profundo en la filosofía y la sociología modernas. Max Orkeimer, una figura central en la Escuela de Frankfurt, continuó siendo una influencia significativa en el pensamiento crítico hasta su muerte en Nuremberg en 1973. Junto con intelectuales como Teodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Leo Louwantall y otros, Orkeimer fue clave en el desarrollo de la teoría crítica, una de las teorías sociales más influyentes del siglo XX. La obra de Orkeimer se caracterizó por su enfoque en la relación entre el sufrimiento humano y los conceptos racionales que guían nuestras acciones. Esta preocupación los llevó a criticar tanto al neocantismo, con su enfoque en los conceptos, como a la Lebensphilosophie, centrada en la expresión del mundo. Reconocía el valor de ambos enfoques, pero Orkeimer sostenía que, por separado, eran insuficientes para abordar los problemas sociales. Orkeimer exploró cómo las estructuras sociales y las subculturas nos afectan y moldean, particularmente a través de la proliferación de productos en el mercado. En este proceso, colaboró estrechamente con otros grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse, Erich Fraam, Teodor Adorno y Walter Benjamin. A través de la teoría crítica, Orkeimer intentó revitalizar la crítica social y cultural radical. Orkeimer combinó perspectivas radicales y conservadoras derivadas del marxismo radical y un pesimismo trascendental judío, desarrollando una visión única y poderosa de la crítica social. Una de las principales preocupaciones de Orkeimer era entender cómo las fuerzas sociales llevaban a la humanidad hacia instituciones más racionales que garantizaran una vida auténtica, libre y justa. Creía en la necesidad de una sociedad organizada racionalmente que pudiera satisfacer las necesidades comunes de sus miembros y resistir las tentaciones del fascismo. Para lograr esta transformación social, Orkeimer abogaba por un examen exhaustivo de toda la cultura material y espiritual de la humanidad. A través de la teoría crítica, buscó desarrollar una perspectiva crítica que permitiera a la sociedad superar las limitaciones de la ideología burguesa y encontrar el contenido utópico oculto en los sistemas dominantes de pensamiento. El libro, Entre la filosofía y las ciencias sociales, recopila ensayos escritos por Max Orkeimer entre 1930 y 1938, un periodo crítico para la escuela de Frankfurt, marcada por su traslado de Frankfurt a Ginebra y luego a la Universidad de Columbia. Los ensayos incluidos en esta obra, como Materialismo y Moralidad, la situación actual de la filosofía moral y las tareas de un instituto de investigación social y sobre el problema de la verdad, reflejan la intención de Orkeimer de abordar la mercantilización de la cultura y liberar al individuo de la dominación de la cultura de masas. Orkeimer, profundamente interesado en la situación del individuo, escribió, cuando hablamos de un individuo como entidad histórica, no nos referimos meramente al espacio-tiempo y a la existencia sensorial de un miembro particular de la raza humana, sino además a su conciencia de su propia individualidad como ser humano consciente, incluyendo el reconocimiento de su propia identidad. Este enfoque subraya su preocupación por el lugar del individuo en una sociedad dominada por el capitalismo y la industrialización. Uno de los ensayos centrales, la situación actual de la filosofía social y las tareas para un instituto de investigación social, también fue utilizado por Orkeimer como su discurso inaugural al asumir la dirección de la Escuela de Frankfurt. En él, conecta a los grupos económicos con las luchas y desafíos cotidianos, haciendo hincapié en la lucha humana, un tema que dominaba su pensamiento. Entre los ensayos más destacados se encuentran el egoísmo y los movimientos de libertad y los comienzos de la filosofía burguesa de la historia. El primero examina las ideas de Maquiavelo, Oves y Vico, mientras que el segundo analiza el control burgués y lo que Orkeimer consideraba valioso en la herencia de la burguesía. El volumen explora al individuo como el centro problemático de la filosofía. Orkeimer sostiene que no existe una fórmula que defina la relación entre los individuos, la sociedad y la naturaleza para siempre. Para profundizar en esta problemática, incluye estudios de casos sobre Mantein y sobre sí mismo, lo que ofrece una visión más personal y filosófica del individuo en relación con las estructuras sociales. El libro Eclipse de la razón, de Max Orkeimer, iniciado en 1941 y publicado en 1947, es una obra fundamental que analiza la evolución del concepto de razón en la historia de la filosofía occidental, particularmente en el contexto de la modernidad y el ascenso del fascismo. La obra está dividida en cinco secciones, medios y fines, panaceas en conflicto, la rebelión de la naturaleza, el ascenso y la decadencia del individuo, y sobre el concepto de filosofía. En Eclipse de la razón, Orkeimer aborda cómo la razón ha sido transformada y distorsionada en la era moderna. Distingue entre tres tipos de razón, objetiva, subjetiva e instrumental. Razón objetiva, está relacionada con verdades universales que dictan lo que es correcto o incorrecto. Es un concepto concreto que existe como una fuerza en el mundo y exige modos específicos de comportamiento. Aquí el énfasis está en los fines más que en los medios. Razón subjetiva, se centra en los medios, dejando de lado la validez de los fines. En este contexto, ser razonable significa ser adecuado para un propósito específico, generalmente orientado hacia el autoprogreso o la preservación personal, sin considerar la validez moral o universal de esos fines. Razón instrumental, aquí, la razón se reduce a su valor operativo o utilidad. Lo verdadero o lo correcto se convierte en algo contingente y dependiente de la preferencia subjetiva, lo que conduce a una conformidad ideológica que facilita el control social. Según Orkeimer, esta forma de razón ha llegado a dominar, desplazando los ideales democráticos que antes se basaban en verdades objetivas a una dependencia de los intereses de la sociedad. Orkeimer sostiene que este tránsito de la razón objetiva a la razón instrumental ha contribuido al ascenso del fascismo, ya que la racionalidad ha sido instrumentalizada para servir a fines particulares y autoritarios. Critica cómo el poder social se ha vinculado cada vez más al control sobre las cosas materiales, lo que deshumaniza a los individuos y los transforma en autómatas, carentes de verdadera individualidad. Orkeimer concluye que la razón objetiva está profundamente enraizada en la razón, o logos, y argumenta que la verdadera ilustración y progreso intelectual deben buscar la liberación del hombre de creencias supersticiosas y del miedo. En sus palabras, la denuncia de lo que actualmente se llama razón es el mayor servicio que podemos prestar, subrayando la necesidad de una crítica radical de la razón instrumentalizada para rescatar la racionalidad en su sentido más elevado y liberador. Dialéctica de la ilustración es una obra clave escrita por Max Orkeimer y Theodor Adorno, publicada originalmente en 1944. La inspiración para este trabajo surgió en el contexto de su exilio en Estados Unidos, después de haber huido de la Alemania nazi debido al ascenso de Hitler. Durante su tiempo en Nueva York, Orkeimer y Adorno se vieron expuestos y absorbieron la cultura popular estadounidense, la cual interpretaron como una forma de totalitarismo cultural encubierto. El argumento central de Dialéctica de la Ilustración es una crítica radical a lo que ellos denominaron la autodestrucción de la ilustración. A través de esta obra, Orkeimer y Adorno no solo critican el proyecto ilustrado por haber traicionado sus propios ideales de emancipación y racionalidad, sino que también se enfocan en la cultura popular, a la que ven como un producto de la llamada industria cultural. Según su análisis, esta industria tiene como objetivo atontar y conformar a las masas a través de la producción en serie de productos culturales aparentemente diversos, pero esencialmente idénticos. Orkeimer y Adorno argumentan que estos productos culturales de masa solo parecen cambiar con el tiempo para dar una ilusión de variedad, pero en realidad están diseñados para ser lo suficientemente estandarizados como para que los consumidores los comprendan y los disfruten sin necesidad de prestarles mucha atención. Este proceso resulta en una reproducción constante de lo mismo, en la que la pseudo-individualidad es fomentada entre los productos para incentivar la repetición del consumo, dando la impresión de que hay diferencias significativas donde en realidad no las hay. Los autores observan que los patrones repetitivos en las películas, canciones populares y programas de radio transmiten el mismo mensaje central, promover la obediencia de las masas a la jerarquía social imperante en las sociedades capitalistas avanzadas. Este tipo de productos culturales no solo atraen a las masas, sino que también fomentan la conformidad, perpetuando así el poder del capitalismo. Orkeimer y Adorno advierten que este fenómeno es peligroso porque los consumidores comienzan a creer que las tecnologías y los productos de la industria cultural son inherentemente liberadores, lo cual refuerza aún más el sistema capitalista. Para contrarrestar esta tendencia, Orkeimer y Adorno proponen un enfoque autorreflexivo, no solo analizar las relaciones entre las cosas, sino también reflexionar críticamente sobre ese análisis. Consideran que la tecnología, al carecer de esta autorreflexividad, es especialmente susceptible a ser instrumentalizada para fines de dominación. Ven en el arte una excepción a esta regla, ya que consideran que el arte verdadero es un sistema abierto sin reglas fijas, y por lo tanto, no puede ser completamente absorbido o domesticado por la industria cultural. Perry Anderson, en su análisis, critica a Max Orkeimer por su intento de convertir el Instituto de Investigación Social en una entidad puramente académica, viéndolo como un síntoma del surgimiento de un marxismo occidental, separado del movimiento obrero. Anderson argumenta que este marxismo, dominado por filósofos académicos, fue producto de la derrota del socialismo, especialmente tras el aislamiento de la Revolución rusa. Según Anderson, esto llevó a una desconexión entre la teoría marxista y las luchas concretas del proletariado. Rolf Wighershaus, autor de la Escuela de Frankfurt, también señala limitaciones en el enfoque de Orkeimer. Wighershaus sugiere que Orkeimer carecía de la profundidad teórica de Marx y Lukács, y que su principal argumento radicaba en defender el derecho de los oprimidos a buscar su bienestar material, lo que podría interpretarse como una justificación del egoísmo en un contexto de miseria. Por otro lado, Alex Kashinikos, en su libro Social Theory, critica dialéctica de la Ilustración por no proporcionar una explicación sistemática de la concepción de la racionalidad. Según Kashinikos, la obra profesa una defensa intransigente de la razón objetiva, pero no logra articular de manera coherente como ésta se relaciona con la razón instrumental que Orkeimer y Adorno critican. Charles Lemert, en su obra Teoría Social, añade que Orkeimer y Adorno muestran una falta de empatía hacia la situación cultural de la clase trabajadora al escribir dialéctica de la Ilustración. Lemert argumenta que criticar los gustos de la gente común es injusto y que la cultura popular no refuerza la conformidad social ni estabiliza el capitalismo tanto como los autores de la Escuela de Frankfurt sugieren. Inger Soulti, en un artículo publicado en la revista Jackabin en 2020, profundiza en cómo las derrotas históricas del movimiento socialista durante el periodo de entreguerras influyeron en el pesimismo de Orkeimer y Adorno. Soulti sostiene que Orkeimer se volvió cada vez más escéptico sobre la capacidad de la clase obrera para derrocar al capitalismo y que su obra refleja un distanciamiento del análisis empírico del capitalismo y sus crisis. Según Soulti, Orkeimer llegó a ver a la clase obrera no como un sujeto revolucionario concreto, sino más bien como un concepto abstracto, y su desilusión lo llevó a explorar otros sujetos de la revolución o incluso aceptar que no había salida del capitalismo. Soulti contextualiza este giro de Orkeimer describiendo un retorno del optimismo revolucionario al pesimismo revolucionario que fue común entre muchos izquierdistas radicales de la posguerra. Este pesimismo, según Soulti, se debió a la percepción de que la clase trabajadora había traicionado sus promesas revolucionarias, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta desilusión llevó a Orkeimer y a otros a centrarse en la cultura y la ideología como niveles de análisis para entender el fracaso de la clase obrera, influyendo posteriormente en pensadores como Michel Foucault. Soulti argumenta que tanto Orkeimer como Foucault se enfocaron en defender los elementos de libertad restantes y en identificar micropoderes de dominación, dejando de lado la posibilidad de cambiar las estructuras de macropoder, lo que dio lugar a una izquierda orientada hacia la antiegemonía en lugar de la contra hegemonía, propuesta por Antonio Ramsey. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y ser parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.